Música El marzo de las orejas Se llama soporte Soporte ¿Este soporte es de color negro? No, blanco ¿De qué color es? Blanco ¿Y es grande o pequeño? Grande ¿Y es redondo o cuadrado? Cuadrado Bueno, pues en este soporte grande Blanco Vamos a pintar El cuento que hemos escuchado ¿De acuerdo? ¿Lo habéis entendido? Acordaros ¿Cómo se llamaba el papá? Carlos Carlos ¿Cómo se llamaba la mamá? Luisa La que era fea, fea, que era fea Luisa ¿Cómo se llamaba? El que siempre estaba malito El de los conejos Pintura hasta arriba Una Dos Y tres Lígene Música ¿Qué es el té? ¿Café? Parece café pero no Aceite ¿Aceite? Parece aceite pero no ¿Qué es? Es un líquido mágico Mágico Es un líquido Que sale Magia con él La brocha Del líquido mágico La extiendo Sobre el soporte Y Chan, 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 chan ¿Lo enseño? Sí A ver las sonrisas Sentados que lo voy a enseñar Van apareciendo Todas las cosas que hemos hecho ¡Makamá! Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video